Ok. Terminando con el límite de funciones racionales. Límite de funciones racionales. Vimos algunos ejercicios bastante locos, ¿verdad? Voy a poner aquí un ejemplo, que de hecho es de los que vimos. Límite cuando x tiende a infinito de 2x cúdica menos 5 entre x cuadrada, menos 20x, más 1. ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿Cuál es una función así? Vimos que depende de la relación de las potencias de los polinomios entre el numerador y el denominador. De eso dependía lo que sucedía con la función cuando x tiende a más infinito o incluso cuando x tiende a menos infinito. ¿Bien? Cuando tiende a más infinito, que es lo que estoy poniendo en el caso aquí, pasa lo siguiente. Mientras más grande sea el número, la potencia va a ser más, va a tener un efecto más notable que el resto de los términos del polinomio correspondiente. Por ejemplo, si x es igual a 10, 2 al cubo, ¿cuánto es? No, 2x al cubo, ¿cuánto es? Sería x es igual a 10, 3 al cubo, sería 1. ¿Qué pasa con la constante de 5 o de menos 5? Si x fuera igual a 1, al cubo sería 1, y imaginemos que por 2 sería 2, menos 5 nos da incluso un número negativo. O sea, pesa mucho el factor 5. Pero si ya x es igual a 10, ¿cómo queda? 1000 al cubo, no, 10 al cubo es 1000, perdón, por 2 sería 2000, menos 5, y ya no pinta. Entonces, este término se hace dominante. Y en el caso del numerador, del pronto el denominador, pasa algo similar. Si x es igual a 1, aquí nos queda 1, menos 20, más 1, bueno, 1 más 1 sería 2, menos 20 queda menos 18. Bien, pero si x es igual a 10, entonces ¿cuánto vale ahora el primer término de polinomio? 100 menos 200, todavía pesa un poco. ¿Qué pasa si en lugar de que sea x es igual a 10, ahora x es igual a 1000? En el caso del numerador, ya, ¿cuánto es 1000 al cubo? Rápidamente. Recuerden que los exponentes se suman, las potencias se suman. Bueno, háganlo como quieran, así como quieran. Mira el cubo cuánto es. Un millón, la potencia se suma, 3 más 3. Si tengo 1000 al cubo, sería 3 más 3, no 3 más 3, 3 más 3, sería este 10 a la 6. 10 a la 6, o sea, es un millón. ¿Qué pasa con el segundo término? Tenemos un millón, menos 20 por mil, 20 mil. Más 1, o sea, ya el 1 ya no pinta. Y este término es 10 veces más pequeño que este. Entonces, ya empieza a reducirse la influencia en el valor numérico del denominador. Y en infinito, ¿qué pasa cuando el número es todavía más grande? Porque se hace evidente que también rige, impera, el valor de la potencia. ¿Cierto? Entonces, esto es algo que debemos tener muy claro. La influencia de la... Esto se tendería, a su vez, a reducirse a el límite de, cuando el x tiende a infinito, de 2x cúbica entre x cuadrado. Prácticamente. Los otros términos, los polinomios, se hacen insignificantes. Poco significativos. Es otra forma de decirlo. Ajá. Y finalmente, si resolvemos ese cociente, ¿qué sucede? Que el límite del x, cuando tiende a infinito, será igual a 2x. Aquí aplicamos la regla del cociente de las potencias. ¿Bien? ¿Y a cuánto equivale esto? ¿Bien? ¿Ok? Esa es la conclusión final que tenemos aquí. En cuanto al límite de funciones racionales. Veamos el límite de otro tipo de funciones. Otro tipo de funciones. En cuanto al límite, cuando x tiende a cero, en este caso, de x cuadrada por el seno de 1 entre x. Es una función trigonométrica. Porque tenemos aquí una función seno. La función seno es, de hecho, una onda. La función seno sería una onda de amplitud... La función seno de x tiene esta forma. x, y, y, tiende... Para que me quede bien, tengo que hacer así. Bueno, se supone que es... No es un pico, es una función suave, no aguda. Más o menos. Donde esta es la amplitud... A es igual a A. Y, por cierto, es igual a esta A. La amplitud es igual. Porque aquí está multiplicada por 1. Se parece a otra función que sería la función... Por cierto, cuando x vale cero, ¿cuánto vale y? ¿Cuál es el seno de cero? Cero. Por eso es que pasa por aquí. Se parece a una función recíproca... Que por eso la voy a dibujar así. Esta, ¿cuál es? Esta es la función... Coseno de x. Es recíproca. Las amplitudes... Si x es la misma, son iguales. A es igual a A. A es la amplitud. Que es la altura del origen hasta el valor máximo o mínimo de la función. ¿Bien? No, o sea, aquí la estoy regando. Mentira. ¿Cuánto es el coseno de cero? Uno. Cien pozo. Porque me di cuenta, las estoy regando. No es así. Mentira. Una cosa es que le pagan a un científico para decir mentiras. Y otra cosa es que un científico diga mentiras porque metió la pata. O lo ahorita. Eso no es una mentira formalmente, es un error. Y cuando uno reconoce el error, ¿qué debe hacer? Corregirlo. Errade humanum est. El error máximo es no reconocer los errores. Es de más. No reconocer los errores no es un error. Es una idiotez. Yo pues lo reconozco. Podré ser torpe y errar, pero no soy idiota. ¿Ves cómo es? El coseno es igual a uno, ¿no? Entonces, la curva sería más o menos, la supuesta más debajo de un orla, así, aproximadamente. El máximo está, algo así. Es más fácil dibujar el seno que el coseno. Sobre todo cuando lo tenemos juntos. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo se verá esa función? Vamos rápidamente a graficar. Vamos rápidamente a graficar. Para graficar necesitamos tabular. Veamos entonces. El límite de X cuando... Calculen desde menos 5 hasta más 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tengo aquí. 3, 4 y 5. Ok. X cuadrado por el seno de 1 entre X. Lo más práctico es que me va a hacer 1 entre X, calcular el seno y luego multiplicarlo por la X cuadrada. Recuerden darme los valores. Cuando los tengan. Y. 5, 2, 3. 4, 4 y 5. 6, 4 y 6. 7, 6, 7, 8, 6. 7, 8, 6. ¿Ya tienen algún número? Menos 0.017, menos 0.069, menos 0.069, menos 0.087, 0.087, ahí está, ¿sí? 0.069, menos 0.052, menos 0.034, menos 0.017, menos 0.017, menos 0.017. Este está, entonces, indefinido. Cuando X tiende a cero, el límite es cero. Ya lo encontramos. más bien, se va disminuyendo el valor absoluto el valor negativo se va acercando a 0 87, 69, 52 32, 17 cada uno de estos es su valor absoluto es menor que el anterior ahora, ¿qué pasa en los positivos de X? 0 0.0 0.017 0.034 0.052 0.069 0.087 ya es simétrica si además calculamos los valores entre 0 y menos 1 y 0 más 1 lo que vamos a observar es que la gráfica es una cosa así no va a quedar de manera precisa pero se vería más o menos así se veía aquí no se ve y del otro lado y del otro lado se veía el recíproco más o menos ¿ok? porque es una función sinusoidad si esta es la función seno y modificamos los parámetros en lugar de multiplicar por 1 lo multiplicamos por un valor diferente a 1 y en lugar de que fuera X un número entero ahora el necidiano es el seno de un número entero sino es el seno de un número racional ¿ok? el comportamiento de la onda es un poco diferente en este caso es una onda que va de valores grandes de amplitud a amplitudes que tienden a ser 0 la amplitud de la onda tiende a ser 0 ¿ok? ¿cuál función sería siempre menor que esta función? voy a ponerlo de esta manera ¿cuál función sería menor que X cuadrada por el seno de 1 entre X ¿en cuál función los valores de Y porque recuerden que esto es igual a Y son menores que en esta función? tendría que ser una función en la cual el valor de Y estuviera en lugar de aquí estuviera acá en lugar de aquí estuviera acá en lugar de aquí estuviera acá vamos a decir acá 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 y acá estos valores de Y son menores que los valores de Y en la línea verde ¿bien? ¿qué forma tiene eso? si juntamos los puntos si conectamos los puntos ¿cuál es la ecuación general o la función general de una parábola? ¿cuál? X cuadrada pero tendría que ser concava hacia abajo sería menos X cuadrada sea menor que esto ¿cuál función cuál función cuál función será mayor que X cuadrada puede ser no de 1 entre X o sea ¿en qué función los valores de Y son mayores que la función sinusoidal? si conectamos los puntos será una parábola concava arriba y cuál es la forma de esa función X cuadrada o sea la inversa la esa multiplicada por menos 1 X cuadrada ¿bien? ahora ¿cuál será ah pero si y solo si X es distinta de 0 porque es una función límite porque el 0 no está definida ok ¿cuál será entonces el límite de menos X cuadrada cuando X tiende a 0 igual será el límite de X cuadrada cuando X tiende a 0 0 sería como si cuando cuando se acerca X a 0 tiende la curva a acercarse al origen también en Y entonces aquí este es igual a 0 y este es igual a 0 y sería de hecho como si la función azul la empujáramos a acercarse al origen y la función roja simultáneamente la empujáramos hacia el origen también es decir como si hiciéramos un sándwich entre las dos funciones este es el jamón del sándwich entonces ese es el teorema del sándwich que es aplicable en funciones trigonométricas el límite de f se empuja se fuerza cuando X es cuando X tiende al origen bien ok bien lo que nos resta es revisar es revisar el límite de otras condiciones trigonométricas en general por ejemplo por ejemplo el límite hay no vi todo de vamos a cambiar un poco la forma de la función trigonométricas el límite cuando X tiende a cero pero es el seno de X entre X como es a cuanto equivale hagamos rápidamente nuestra tabla entre igual entre menos 5 y más 5 X y entre menos 5 y más 5 menos 4 menos 3 menos 2 1 0 1 2 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 11 13 14 19 Gracias. ¿Ya tienen valores? A ver. ¿Cuál es igual a menos 5? ¿Cuánto? 0.17. ¿0.17 qué? 7. Ah, no. 0.00. 0.0. 0.0. En nada, no estamos equivocando por un orden de maldito. 0.017. 0.017. ¿Cero menos 4? 0.017. ¿Cero punto qué? 0.017. ¿Igual? Sí. ¿Menos 3? ¿Menos 3? ¿Todas, todas? Sí. ¿Qué pasa en el 0? 0.017. ¿Indefinidos? N1. N1. 0.017. 0.017. ¿Igual? Podría ser que esto sería igual, el límite de la función sería igual a 0. ¿Cero? ¿O podría ser que el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0 podría ser igual a 1? No se pierda el próximo episodio. ¡Vale! No se pierda el próximo episodio. El último episodio es decir, ¿no?